Soy Juan Guillermo Cano, vocalista de la agrupación No Raza, Death Metal colombiano. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos del programa En el Ojo de la Tormenta en Argentina. Muchas gracias por su apoyo y su total colaboración que prestan a todas las bandas latinoamericanas. Queremos enviar un saludo muy especial y brutales agradecimientos a nuestros hermanos en Zapala, Neuquén. Esperamos visitarlos muy pronto. Somos No Raza desde Colombia, Suramérica, Death Metal.